Lo que está haciendo la sacada de lado, repitiéndole la dosis el valiente al dragón rojo junior, Miguel Hinares. Pues aquí estamos precisamente con este dragón rojo, hoy como retador, el valiente fue a la cuerda, rebotó y aquí está, culminando en una especie de huracarrana, manteniendo con los ovóplatos pegados en la lora y a su retador. No prospera, dos segundos únicamente, y en el valiente cazadora, es sorprendido, llevándoselo el dragón rojo, clavándolo prácticamente en la lona, lesionándolo además, lastimándole las cervicales a este valiente, rápidamente se acercó David Richard para observar al gladiador, y bueno pues aquí la chica feliz. Pero qué fresa, lastimándole ni le hizo nada. No, lo clavó ahí en la lona, doctor. Oye, Rieño, oye, Rieño, ¿qué estás viendo, por Dios? No, que qué estoy viendo, es un castigo normal, o sea, tampoco es para lastimarle y que venga la canilla, y que vengan los bomberos, que se está quemando, mirándole. Mira, te parece poco eso, mira nada más. No, fue algo leve. Pero se lo merecía, ¿eh? Sí, eso sí, ve que se lo merecía, se lo merecía. Pero mira, mira el colmillo de Magadán, ya la desvió de que se lo merecían, ya no dices nada del castigo, no. No tiene el castigo, doctor. No, 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 no. ¿Dónde dice que no se valen esos, o qué onda? Es excesiva rudeza, lo quería matar, por Dios. Es que mejor vamos a una pausa y continuamos a través de Televisa Deportes, no se despegue de su aparato receptor. La comarca lo vio nacer, pero la México lo vio caer. Al soldador de oficio, la calaca, le mandó un oficio. Eres campeón universal, pero de esta no te vas a salvar. Todas las que le has hecho a los técnicos, me las vas a pagar. El último guerrero se cuidó, pero un día de muertos se perdió. La arena México fue el escenario de donde ya no volvió. La gente extraña a Guerrero y esperan que regrese Llamero. ¡Atención, atención, atención! Este próximo 25 de noviembre, lo invitamos al concurso de físico constructivismo que organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre. Donde podrás apreciar a los gladiadores que con disciplina y esfuerzo construyen el físico 100% perfecto. Guarda los boletos de cualquier función del mes de noviembre y asiste a la México Catedral a presenciar a los mejores cuerpos de la lucha libre mexicana. Recuerda, cuarta edición del concurso de físico constructivismo. Este 25 de noviembre, 12 horas, Arena México. Amigos, llegó la hora de hacerles la pregunta. Es la siguiente. ¿Cómo se llamó la función en la que destapé a mi clan aquí en la Arena México? Apúrate a contestar porque ganará dos pases para la Arena México y este hermoso regalo de nuestros patrocinadores. Estamos de regreso en este escenario, la México Catedral para todo el planeta Tierra. En juego el campeonato nacional Welter. En propiedad justamente del valiente. Aquí está Bruni anunciando la segunda caída toda la carne. Bueno, ahí está el dato. Ahí está la pasada en todo lo alto. Vuelta de campana llevando la mejor parte del valiente. Un hombre que ha aprendido los secretos luchísticos y además se ha sometido a una dieta impresionante. Bajó 32 kilos. Era el tradicional, el típico gordito. Y finalmente en base a un esfuerzo. ¡Va nada más, señores y señores! El esfuerzo que está realizando también al saltar sobre la tercera cuerda morotar hacia adelante. Dio en el blanco. Aquí está la repetición que nos manda Mauricio Merina. Vean de qué manera cae sobre su rival. Un ángulo más, Alfonso Morales Galeno. Gracias, gracias Llo Magalán. Amables amigos, vean nada más cómo se está incorporando este que es valiente. Baby Richard ahí está contando y... ¿Cómo se llama este cuate que viene vestido así? Sangre Azteca, doctor. El milísimo operador de Tenochtitlan. Más respeto para él. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Es una lucha excepcional, Reaño! Y hay que recordar que hace algunos meses el técnico le arrebató este cetro. El nacional welter a sangre azteca, el hombre que está ahí en la esquina acompañando al dragón rojo. Y sangre azteca conservó este cinturón más de tres años luego de derrotar. Al entonces campeón la máscara, pero viene la furia lagunera. La gente se emociona. El termómetro sube más de 25 grados. Ya estamos a 60 grados. El cuadrilátero está que arde. Viene ya el reguilete. ¡Ojo, ojo, ojo! El abrazo del oso invertido. El toque de espaldas puede ser hasta aquí. Y uno, y dos, y tres. ¡Híjole! Uno a uno, dirían, en el pan-ball, Miguelito. Así es, emparejando la batalla el Modarca. Está en riesgo su cinturón. Pero bueno, pues aquí está por lo pronto emparejando ya la batalla. Una caída para el retador. La primera, la segunda para el Modarca. Todo a decidirse en lo que será la tercera caída cuando tenemos el mortarse el frente del valiente. Ahí, sobre dragón rojo. Y luego, un abrazo del oso invertido. Cambia, lo proyecta de frente sobre la lona, pero además colocando los pies por delante para que se estrellara este dragón rojo. Ahí estaba el conteo. Desde las alturas. Toma bellísima esta. Ahí lo giraba, lo ponía de cara a las lámparas. Lo mantenía pegado ahí en la lona. Y con esto, la victoria del Morarca. Una pausa. Regresamos. Un día el negro a la México llegó. Con un ritmo de salsa enloqueció. Bailó y bailó hasta sudar. Pero el reggaetón le hizo un mal. Que la tumba lo llevó a tocar. Porque el negro apestaba fatal. Ay, mi negro. Si tú no estás mal, lo que pasa es que jabón no hay. Este martes 3 de noviembre festejamos a la persona más importante de la lucha libre. Y esa persona eres tú. Celebremos juntos el Día del Aficionado. Y como regalo principal, todas las localidades, 30 pesos. Sí, escucho bien. Todas las localidades, 30 pesos. Recuerda, martes 3 de noviembre, 7.30 de la noche, Arena México. Retornando a este escenario de la México Catedral. Aquí está la tercera caída. En esta se define todo. En juego el cetro nacional de peso, Welter. En propiedad del valiente, el hombre que bajó 32 kilogramos. Y enfrente tiene a un dragón rojo, Junior, que viene desde la comarca lagunera a reclamar lo que es suyo. Así lo dijo textualmente en el transcurso de la semana. Vamos a ver si lo logra. El golpazo al plexus solar. Castigando seriamente al valiente. Que queda colgado prácticamente de las cuerdas. Y en el ataque del técnico. Del monarca. Del hombre que está defendiendo. No solamente una corona, sino también el pudor. El orgullo de portar este cinturón nacional, Welter. El golpazo nuevamente. Sienta prácticamente a dragón rojo, Junior, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, no, Magadana. Mábles, amigos, aquí estamos en el tete a tete. Vean nada más la forma, cómo sale el dragón rojo de Gómez Palacio Durango. Un saludo al zurdo de oro, Cristian Mijares, que ya viene de regreso con toda su clase, con todo su talento y con toda su capacidad boxística. Mientras tanto, aquí tienen ustedes amables amigos la manera como está castigando. Oye, es mucha penicilina el valiente. ¿Cómo se llama este muchacho? Doctor, este muchacho será nada más y nada menos que el nuevo campeón nacional, Welter. Y se llama Dragón Rojo, Junior, doctor. ¡Basta! ¡Qué bárbaro Riaño! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Correspondiente, como dirían en el lenguaje cinematográfico, pero viene ya valiente castigando. Valiente el hombre que nació en el Distrito Federal. De donde transmitimos aquí el Distrito Federal, el centro económico, político y social de este país. Continuamos ahí con el castigo hacia Dragón Rojo, Junior, puede llegar la rendición. Esto es algo sumamente doloroso. Atención, 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 atención. Dragón Rojo se salvará o no, Leo Casanova de Iscali Magadán. Esa es la pregunta que se agiganta, Leo Riaño. Vean cómo el valiente está tratando de dominar, atacando extremidades superiores. Una especie de cruceta a los brazos. El Dragón Rojo, pues prácticamente maniatado, se mueve. Está reptando, esa es la palabra, reptando en el rombo de batalla de 6x6. Llega al toque de cuerdas, automáticamente tiene que romper. Y así lo hace muy obediente Baby Richard. Muy de cerca, siguiendo las acciones. Ahora es el valiente. Y se lanza con todo. El rudo jurado. Dos, dos solamente. Contó Baby Richard. Ahí los tienes Miguel Hinares. Así es, mañana domingo, primero de noviembre. Festequemos el Día del Aficionado. En Guadalajara, Jalisco, era coliseo de accidente en punto.